¡Vámonos! Estas cabras has reviscado y no te he pegado en chocazo. ¿Qué? ¿Qué tal? Había andado ya alguna vez por medio de las cabras, ¿no? ¡Casi no! ¿No? Mira, nueva palabra. Tencerro. Tencerro. Cowell. Tencerro. Cowell. Cabrero Wolf. No para nada, no para nada. Se ha apagado la pantalla esta... Si. ¿Qué? ¿Battery Chadi? Eh. ¿Ves? ¿Ves? Jajaja. ¿Ves? 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 ¿Qué palas hay aquí? ¿Y dónde se diferencia eso? Los pelos sobre todo. Gracias, hasta luego.